hola saiyans bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo de ultimísima misima 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 hora hay filtraciones hay contenido de dragon ball sparking zero aquí en el canal y lo vamos a cubrir así que es importante que para este tipo de vídeos le deis como siempre os he dicho al botón de like os voy a explicar varias cosas bueno en twitter lo hemos puesto por eso es importante que me sigáis y la hemos liado pero vamos la hemos liado por completo no además la gente está contenta con este videojuego que es una auténtica pasada y se están viendo cosas realmente interesantes y realmente increíbles para mí ya lo he dicho muchas veces el mejor juego de dragon ball sin dudarlo con los ojos cerrados respetando la temática de su antecesor dragon ball z budokai tenkaichi 3 tenemos aquí la revelación de la scan de la v jump además está traducida gracias a danny que nos ha traducido esto no sé si estará traducido al cien por cien en primer lugar vamos a tener otro trailer en segundo lugar se ha listado lo subí hace poco en el vídeo anterior del sparking se ha listado para el 2024 el sparking zero y al parecer vamos a tener un nuevo un nuevo trailer que se va a llamar new generations of science new generation science la nueva generación de science es el siguiente trailer que van a mostrar con cositas realmente interesantes primero en la imagen tenemos a tranks a chicos tranks que lo tenemos arriba vale en el mapa del torneo mundial bueno un mapa que se confirma de hecho este mapa y va a estar donde que en que juego dragon ball no está el mapa del torneo mundial no pero bueno luego tenemos a goten y voten que le pega un cabezazo a personajes de dragon ball super vale están cauli fly call que se han confirmado pero bueno estaba la fusión con lo cual caulifa super saiyan que gustaba que flan nos ha enseñado no todavía pero bueno cal y caulifla con lo cual eso ya estaba confirmado vale pero hay una cosa muy interesante no en esto vamos a mirar la traducción gracias a danny por haberme enviado esta traducción vamos a ver si lo puedo hacer más grande vale hay varias cosas que os quiero comentar en este vídeo que son bastante interesantes lo voy a hacer con vosotros aquí y lo que quiero es que leáis no chispas archivo de personajes chispeando archivo radcas vale la batalla de los saiyans no conoce edad ni género espere que los novatos y las heroínas arrasen en la última entrega tenemos aquí a chicos tranks que la verdad es que se ve muy bien supongo que de esto va a haber un tráiler por supuesto vale fabricado por banda y nanko minutos de acción inéditos goku son goku super saiyan bueno sería son goten aquí traducido la mujer saiyan del universo 6 hace su betwood en sparking introducido en dragon ball super por primera vez muestra el espíritu armador y el superpoder contra los hombres de este juego también la niña con espíritu cantante caulifla experto en atacar la transformación no sólo alimenta el ataque sino que también mejora la defensa y el equilibrio pon a prueba tu temple contra los saiyans con poder de ataque excepcional antes de transformarse sus movimientos finales tienen un impacto extra como los super saiyans en este número presentamos a los jóvenes saiyajin prometedores cuyas futuras hazañas anticipamos ansiosamente profundiza en sus rasgos distintos en la nueva era es brutal esto cuando tienes dos personajes específicos en tu equipo bueno esta parte de abajo no se ve muy bien vale pero han confirmado el combate 5 versus 5 que eso es algo espectacular hazte en 5 versus 5 con la victoria en este juego podrá formar un equipo de cinco personas crea tu equipo entre innumerables opciones los personajes seleccionados se reúnen la batalla junto a la de la esquina superior izquierda que es fácil ver a quién has elegido y luego está la fusión no tenemos a gotens y tenemos a que flak está confirmada que flak también captura de dragon ball z kakarot perdón de dragon ball sparking si no un dragon ball z budo bueno de dragon ball budo kate en kh4 espectacular nos confirman como personajes jugables caulifla kale keflak trunks chico goten chico gotens y el modo combate 5 versus 5 ahora bien cuál es mi opinión no de esta captura cuál es mi opinión de todo que lo vamos a poner aquí en chiquitito para que la veáis cuál es mi opinión sobre esto es muy sencillo vale gente yo ya os lo he dicho en vídeos anteriores lo llevo diciendo y repitiendo el videojuego no tiene previsto un retraso pero si lo tuviese no pasaría nada pero bueno dicho esto por eso es importante que sigáis el canal y las redes sociales pero bueno dicho esto aquí hay una cosa clara no y es que han enseñado el trailer del combate de los saiyans han enseñado el taller del maestro versus aprendiz han enseñado varias cosas ahora toca la nueva generación de saiyans yo creo que aquí todavía no van a decir la fecha es más creo que el trailer estaría pronto se mostraría pronto vale incluso ojalá si no me equivoco que no llegue el trailer a la summer gamer fest y en la summer gamer fest o en el noe 3 mostrarían ya el trailer definitivo el tráiler final con la fecha de reserva de lanzamiento de este juego ya se han abierto las reservas y sus ediciones yo creo que todavía no van a lanzar la fecha que se ha listado y creo que va a salir en 2024 porque está bastante avanzado vale está bastante avanzado el proyecto no se sabe la fecha falta por ver las ediciones especiales vale la edición configura la edición especial pero yo creo sinceramente que o en el summer gamer fest o en el noe 3 este verano vale se va a lanzar este juego cuando creo que va a salir de octubre a diciembre entre octubre y diciembre si es si no se retrasa el juego creo que se va a lanzar el dragon ball sparking zero o el dragon ball budokai tenkaichi 4 como quieras llamarle compañero compañera compañere podría en último momento llamarse budokai tenkaichi 4 más que podría debería para no confundir a la gente pero si no lo hace tampoco pasa nada yo como fan acérrimo de la saga sé que está el sparking el sparking neo sparking meteor y el sparking zero con lo cual a mí no me hace falta pero hay mucha otra gente que sí que no conoce esto y yo creo que esto debería de lanzarse cositas confirmadas en ese tráiler que creo que van a lanzar sobre new generation science y viniendo de bandai nanco o de quien sea no te extrañe que sea un tráiler de un minuto y medio pues a chico tranks contra gothen en super saiyan a kale caulifla kefla a gothens y el modo 5 versus 5 creo que aquí no van a decir nada de la fecha me apuras no no van a decir nada de la fecha yo creo que no van a decir nada de la fecha es más yo creo que en junio o julio como mucho agosto pero ya estoy apretando muchísimo como mucho agosto se debería de saber ya la portada del videojuego la fecha de salida y las ediciones normal deluxe y coleccionista esa es mi apuesta vosotros no sé pero mi apuesta ya que parece que no se va a retrasar el juego ni demás mi apuesta es sacamos el tráiler de new generation science como mucho a lo mejor otro trailer va y finales de julio julio o como mucho agosto trailer de lanzamiento del videojuego con las ediciones y con la fecha de lanzamiento creo sinceramente que va a ser eso creo creo lanzamiento octubre noviembre o diciembre octubre noviembre o diciembre la ventana donde nos movemos es octubre noviembre o diciembre ya de cara a la campaña de navidad y que la gente bueno esto va a vender de consolas y va a vender de juegos este va a ser mejor que tenéis por favor tenéis que comprar este juego tenéis que apoyar a bandai y comprar este juego es el momento vale después de trailers y demás para decir la banda y aquí estoy y que tengan un montón de ventas para que digan que hemos acertado esta es la línea donde vamos a trabajar remasterizamos los otros tenkaechis o lo que sea ahí tenéis que apoyar con ventas nada de piratería ni nada de eso raro apoyar comprando el juego chicos gracias por estar aquí espero que le deis al botón de like el canal secundario lo tenéis en la descripción me gustaría que os suscribierais porque es especial subimos vídeos de noticias de videojuegos viernes de lunes a viernes viernes sábado y domingo hacemos directos de videojuegos intentamos crear la mayor lista de reproducción de juegos de habla hispana tenemos bastantes juegos los jugamos en directo y luego subimos el juego completo así que os espero y gracias por estar aquí espero que saquen cuanto antes el este juegazo y que nos muestran el trailer y ya digo no creo que se lance la fecha todavía ojalá me equivoque ojalá me equivoque porque será para bien pero creo que no vosotros ya me decís en los comentarios gracias y hasta la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!